Esa es la de la filete Uhhh, que chingada, mira, mira, mira su ropa, mira Uhhh, que chingada 15 de diciembre, bueno, me ando Mira que ruido Uhhh Hahahaha Ya Oh, ya, ya Ya, ya Hehehe Oh, ya Bueno Está bonito, ¿eh? Nunca he ido arriba Osea, vea, hay un tonito, pero no con Nevala Está bonito Disfrutalo un rato, pues, voy a ver si total Nos refrescamos, ¿eh? Si, nos refrescamos ¿Sabes qué? Yo le echo de esto el camel Porque me queda la raja No, 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 nieve Espectacular También puede Cuando granizo Un día